Atención Listos los competidores El juez observa Y espera el momento indicado Para oprimir el botón de largada Penúltima carrera, quinta válida para el 5 y 6 Partida En el clásico, Juan Arias En su tercera edición Se queda Shackman en el último lugar El tordillo Barry White con futuro José Enrique Master Shot A pelear por el primer lugar También viene descollando Por la parte interior de la pista Con buena acción, el caballo José Enrique Y el número 1, Master Shot Está dominando a Catie Pedro Por medio cuerpo José Enrique corre en el tercero En plena recta de enfrente En el cuarto por la parte exterior Barry White, quinto amelazado del primero al quinto Cuatro cuerpos, seguidamente Padre Riley con el caballo Mastery Entre tanto se está quedando en el penúltimo lugar Amelazado y Shackman bastante lejos A unos 15 cuerpos en el último lugar 22, dos quintos Los primeros 400 metros Fuerte pelea por segunda línea Futuro por el centro El caballo Catie Pedro por fuera Barry White y por dentro Insiste en la lucha el caballo Padre Riley Cuatro en línea Allá viene cazando los amelazados Desde el quinto lugar a cuerpo y medio Futuro está dominando la carrera En 45 Traen los 800 Cuando vienen a la última curva Clásico Juan Arias Temporada 2023 Entran en la recta de las emociones Ataca amelazado por el centro Contra el caballo Futuro Que no se entrega Mientras tanto el caballo Mastery Viene volando en los metros finales Y Shackman pegado a la baranda interior Está dominando Futuro Amelazado a un cuerpo A cuerpo y medio Domina el caballo Futuro Shackman a la carga por dentro Se defiende Futuro En gran carrera Ganó Futuro Sobre amelazado Sobre amelazado Tercero Shackman Cuarto Mastery Quinto Catire Pedro Sexto Master Shop Séptimo José Enrique En el octavo Barry White Noveno y último Pat Riley Clase de carrera Victoria para Futuro En una magnífica